Yo te vi sonreír y me fui enamorando Ahora quiero estar siempre a tu lado Quiero andar contigo de la mano Eres mi inspiración, es tuya esta canción Eres tu la reina de mi corazón Niña linda siento que te quiero Y que este amor es puro y verdadero Dame un beso que me lleve al cielo Por tu labio yo me muero Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti Tan solo te vi y me enamoré de esa carita tan bella y de forma de ser De tu rulo tan hermoso, gozo desde tu piel Un dolor tan rico que me hacen lo que sé Quiero estar contigo, cantarte canciones al oído Que vayamos al cine, también al parque Quiero lento besarte y acariciarte Si tú me dieras la oportunidad de amarte y cuidarte Al no envejecer, cuando quieras la luna Te la bajaré porque yo sé que nunca te olvidaré Yo te vi, sonreí y me fui enamorando Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti ��� De la musa de mi inspiración Eres la reina de mi corazón Eres mi adicción, te lo hice Kevin Girón Te amo, el castillo y la fortaleza Eres mi inspiración, es tuya esta canción Eres tú la reina de mi corazón Niña linda, siento que te quiero Y que este amor es puro y verdadero Dame un beso que me lleve al cielo Por tu labio yo me muero Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti